Hola, buenas tardes, soy Graciela Sánchez Ortiz, candidata a diputada federal por el Distrito 21. Sí, es verdad lo que tú comentas, es muy satisfactorio tener acercamiento con la gente. Morena, esa es su esencia, la esencia es de compartir cada segundo, cada minuto que podamos tener contacto con la gente para escuchar de propia voz cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus dudas. Con todo aquello, nosotros hacemos un diagnóstico que desafortunadamente no nada más es del Distrito Federal 21 o de algún municipio, dos municipios. El sentir de los ciudadanos es a nivel nacional los principales temas. Desde luego que es muy importante, es este tema que venimos trabajando para poder continuar con una agenda nacional que es en un tema en la búsqueda de justicia y acabar con el tema tan lacerante que es la corrupción, sin duda necesita que tengamos una continuidad. Se ha avanzado muchísimo en diferentes iniciativas de ley, se ha avanzado mucho en proyectos, se ha avanzado en modificar leyes y aún así tenemos mucho, mucho por hacer. Hoy en día, aquellos que gobernaron durante más de 80 años y que nunca dieron una respuesta concreta a los ciudadanos, que se dedicaron a desmantelar las instituciones, a destruir el patrimonio nuestro o entregarlos a otras manos, hoy quieren regresar, quieren regresar para seguir controlando el poder y quieren regresar para seguir haciendo uso a su manera del presupuesto nacional. Y eso los ciudadanos conscientes creo que saben muy bien que en este tema del gobierno, en los dos años y medio que van avanzando del gobierno de la cuarta transformación, las condiciones y las situaciones en el manejo han sido responsables. No hemos tenido incremento en impuestos, no ha habido endeudamiento para los mexicanos, al contrario, se está buscando siempre el beneficio de las y los mexicanos. Los programas que se han impulsado siempre han sido para favorecer a los más necesitados, pero aún así necesitamos seguir avante. Decirles que desde la Cámara de Diputados vamos a continuar con una agenda, que no propiamente porque lo primero que es nuestra principal esencia de los morenistas es no mentir y también venirles a comentar que los diputados podemos traer obra o traer empleo, traer soluciones mágicas a un distrito, pues sería engañarles, pero sí decirles que estoy comprometida con un trabajo a nivel nacional que impacte hasta nuestro Distrito Federal 21, como han estado siendo impactados con este tema que yo le decía, de un presupuesto que se maneja con mucha responsabilidad y con un tema muy importante que es de austeridad, sin afectar más a los ciudadanos. ¿Ha estado por parte de Morena? Sí, desde luego que sí, sería un presupuesto federal para poder dar un poco de salida y desahogo a todo este conflicto que tenemos en la movilidad, ya que la mayor parte de los ciudadanos de toda esta región tienen que trasladarse a la Ciudad de México o hacia el lado contrario del Estado de México. Pues que los invitamos este 6 de junio a votar todo Morena. Morena ha hecho un buen trabajo y Morena está comprometida con los ciudadanos y yo les pediría que votemos este 6 de junio 3 de 3.